ya buenas tardes mi gente feliz inicio de semana aunque ya ahora es martes pero de todos modos hoy voy a hacer el queso en panela ya subí dos recetas una de queso en panela y otro de cómo hacer queso pero hoy voy a hacerlo de nuevo voy a hacerla de nuevo para que las personas que no las han visto o para las personas que se han integrado últimamente la puedan mirar para hacer el queso panela necesito una taza de vinagre blanco dos galones de leche que ya pasé uno aquí a la olla necesito dos cucharitas de sal y una cuchara de palo para manejar la leche esta leche la vamos a llevar al fuego y en cuanto quiera dar su primer hervor no que hierva en cuanto quiera hervir le vamos a agregar la el vinagre y la salsa la vamos a agregar ya al final esto se va a llevar como una media hora para calentarse solo vamos a poner al fuego recuerden no que hierva no más en cuanto quiere hervir se retira del fuego y si le agrega el vinagre yo estoy a pueden hacer un galón si no quieren es que da poquito no da mucha no rinde mucho yo por eso estoy haciendo dos galones para que me rinda más y también pueden los estoy usando la leche mentera también pueden usar la leche del dos por ciento también sirve no 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 da suficiente es más poquito pero ya de allí para abajo como la leche delgada y la leche no eso no lo recomiendo para hacer queso nos vemos como en media hora para agregarle el vinagre a la leche para que se cuaje para hacer la panela la leche ya estuvo caliente aquí está ya caliente queriendo dar su primer hervor pero no no hirvió porque no se debe no debe de hervir no más que esté bien caliente ahora le vamos a agregar el vinagre poco a poquito lo vamos a ir meneando la leche se va a ir cuajando a mí me dijeron que se ocupó digo la receta dice que se necesita una cuchara de palo yo por eso estoy usando una cuchara de palo están viendo que ya se está cuajando ya la leche se está cuajando y está soltando el suelo la vamos a dejar enfriar como 45 minutos 45 minutos 45 minutos es para que se enfrí y luego la colamos para hacer la panela miren ya se cuajó ya se cuajó como les digo les vuelvo a repetir porque me han preguntado en varias ocasiones no se hierve no se no se deja hervir la leche en cuanto la vean ustedes que ya está bien caliente que quiere dar su primer hervor se saca del fuego se le agrega el vinagre se menea con la cuchara de palo miren el suero como está quedando el suero amarillo el suero así va a quedar amarillo ya se cuajó la leche mi amiga así que ese es el suero ahí quedó el suero bueno vamos a dejarla que se enfríe como 45 minutos y luego regresamos para colarla y hacer la panela bueno ya se enfrió ya lo vamos a colar y aquí está el queso no está saliendo lo estoy sacando primero así porque después voy a colar el suero en una servilleta ahí está ahora miren aquí lo voy a colar aquí lo voy a colar lo voy a colar lo voy a colar aquí lo voy a colar aquí voy a seguirlo colando esto es para para aprovechar todo que no se desperdice nada lo voy a colar aquí lo voy a colar aquí lo voy a colar aquí vamos a colar aquí vamos a vaciar aquí de nuevo para colarlo bien aquí es donde vamos a agregar la sal dos cucharitas dos cucharitas de sal y lo vamos a menear con la cuchara para que agarre todo el sabor de la sal bien aquí está ya la cuajada revuelta ya está bien revuelta con el queso con la sal no se preocupen por el olor y el sabor a a vinagre porque con lo caliente se espuma todo eso no queda no queda no le queda sabor ni olor a vinagre nada así 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 se hace la panela se le da vuelta y vuelta hasta que quede bien seca bien dura y la vamos a dejar prensada por se deja prensada por 24 horas ya después de las 24 horas se saca y se mete a la hielera y ya se puede consumir yo la voy a prensar aquí le voy a agregarla el molcajete que es la piedra más pesada que tengo en la cocina ahí se la dejo así para ahí está prensada así la voy a dejar por 24 horas pero al ratito se los voy a enseñar para traerles el resultado final miren aquí está la panela la voy a abrir nomás para mostrarles cómo queda el final pero la voy a volver a prensar porque la tengo que dejar prensada por 24 horas hasta así nos queda ahora la voy a volver a prensar y ahora sí ya la dejo por las 24 horas y ya mañana está listo el queso ya para comer bueno mi gente pues muchas gracias por cocinando con Lupe con Lupe espero que les haya gustado mi receta y que la preparen también para ustedes muchísimas gracias y nos vemos en otro video con otra receta gracias gracias